Una de las dudas que tenemos siempre los clínicos cuando nos enfrentamos a un caso con una cresta estrecha y nos planteamos el colocar un implante estrecho es la posibilidad, el riesgo de fractura y al final que el tener una menor superficie del implante tengamos algún problema con la integración del mismo. La aleación de circonio con titanio me garantiza luego una rehabilitación muchísimo más rápida que con otra marca. Si ya teníamos alguna duda de que pudiésemos tener algún fracaso con los implantes Straumann no sólo nos garantiza el 100% del coste del implante sino que también parte del coste del tratamiento del paciente y es una garantía extra de seguridad no sólo para ti sino que también para el paciente cuando se lo dices.